Música Saludos amigos y bienvenidos a 7 en 30, un resumen semanal de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. Conocidas las sentencias del régimen cubano, los encarcelados artistas Otero Alcántara y El Osorbo, las reacciones tanto dentro como fuera de Cuba no tardaron en producirse. Al mismo tiempo, Cubalex alertó sobre lo que califica como peligro de sentencias ejemplarizantes y el abuso del poder punitivo por parte del gobierno comunista de la isla. 5-9, el símbolo de la dictadura, el símbolo del mal, el símbolo de la opresión y el símbolo de la tiranía del pueblo cubano. La dictadura cubana los tilda de delitos, pero la Organización de Asesoría Legal Independiente Cubalex plantea que Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo fueron juzgados en Cuba bajo acusaciones que atentan contra la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La abogada cubana de Cubalex, Giselle Camila Morphy, señala que los delitos de atentado, resistencia y desórdenes públicos son utilizados por el régimen cubano en Cuba con el objetivo de censurar y criminalizar el derecho a la protesta. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo solamente son un símbolo, como es un símbolo Félix Navarro, como es un símbolo Zaili Núñez, como es un símbolo José Daniel Ferrer, como fue un símbolo como lo es, un símbolo Laura Poyán, Orlando Zapata, Tamayo. El orden público que valoran los jueces cubanos no guarda relación con el orden público establecido en una sociedad democrática, afirma Morphy, llamando la atención sobre el peligro lo que entraña el carácter ejemplarizante de la sentencia contra los dos artistas. Por otra parte, la Unión Europea reiteró este lunes su preocupación por las condenas a manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba, tras las recientes sentencias contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo. La Unión Europea instó en marzo de este año al régimen de La Habana a respetar el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión y defendió la importancia del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Borrell también pidió en marzo al gobierno cubano que permitiera la asistencia de la comunidad diplomática a los juicios contra los manifestantes del 11J, algo que no ha sucedido. Durante la vista oral contra Otero Alcántara y El Osorbo el 30 y 31 de mayo, a varios diplomáticos europeos que acudieron al Tribunal de Marianao en La Habana con la intención de presenciar el proceso, les fue impedido entrar a la sala por las fuerzas de seguridad desplegadas en los alrededores del lugar. Salvador Blanco Radio, Televisión Martí. También en Cuba continúan aumentando los precios, el desabastecimiento de los productos básicos y la inflación. La inflación, por tanto, coge velocidad, está fuera de control. Está generándose ya lo que se denomina una espiral inflacionista que puede acabar acarreando daños mucho peores en la economía de los que hasta ahora ha venido generando este fenómeno desconocido en Cuba de la inflación. Elías Amor, economista cubano radicado en España, destaca en su blog Cuba Economía que la tasa de inflación durante el mes de mayo ha sido un 26.16%, acelerándose así tres puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mes anterior. Esta situación crea una pérdida continua de valor del peso cubano que acumula ese continuo desgaste con respecto a las principales divisas. El horizonte del dólar en este momento con respecto al peso cubano está en el entorno de los 122, pero este cambio se puede quedar perfectamente lejano al real si continúa este aumento de la inflación que lo que provoca es la pérdida del valor del dinero, en este caso del peso cubano. El déficit de artículos de consumo básico ha aumentado significativamente, especialmente los alimentos, que ante la constante escasez y el desabastecimiento existente incrementan día a día su precio. En mayo subieron un 6.22% con relación a abril. La tasa acumulada desde enero un 16.61% e interanualmente un 43.27% destaca el artículo. El cubano de a pie sigue siendo el más perjudicado en un país donde afirman los entendidos, no se ve la luz al final del túnel. Y como resalta Amor en su análisis, haciendo un símil con el béisbol, la bola pica y se extiende. La inflación va a continuar aumentando y las previsiones para el conjunto del año después de estos primeros cinco meses apuntan a que a finales del ejercicio la inflación podría quedar en el entorno del 30 al 40% en tasa interanual con respecto al año pasado. Muy mal dato, sobre todo en un contexto internacional en el que ya no es inflación propiamente interna de la economía cubana, que es la que se generó en el año 21 por culpa de la tarea de ordenamiento, sino que ahora ya se acumulan también las consecuencias del proceso inflacionista que rige en todos los países del mundo. Este economista resalta que las autoridades gubernamentales no resuelven la situación. La inflación en Cuba, destaca el texto, es casi tres veces superior a la media de América Latina y el Caribe, según datos de la Cepal. Funcionarios de la administración Biden viajaron a Caracas para reunirse con el régimen de Maduro, entrevistándose también con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. De acuerdo a las revelaciones del dictador Nicolás Maduro, realizadas en la televisión oficialista este lunes 27 de junio, el vocero chavista Jorge Rodríguez se reunió con otra delegación de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Por otro lado, el periodista Johnson Goldman de la agencia de noticias IP indicó en Twitter que entre los funcionarios de Estados Unidos se encuentra el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y el enviado presidencial especial Roger Cartens. En otro tema, Francia pidió que Irán y Venezuela vuelvan al mercado petrolero. Nicolás Maduro respondió al presidente francés e indicó que está en disposición y capacidad de producir más petróleo e invitó a las empresas francesas a invertir en Venezuela. Yo le diría al presidente Macron, presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. Aunque Radio y Televisión Martín no ha podido confirmarlo de manera independiente, varios portales digitales, entre ellos Monitoreamos y La Patilla, afirman que Story sustuvo un encuentro con el presidente encargado Juan Guaidó a llegar a Venezuela y que habrían conversado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, más de 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron el pasado viernes 24 de junio desde la frontera, localidad de Tapachula, Chiapas, hacia el centro de México, para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos. La caravana se organizó de manera sorpresiva y está liderada por venezolanos. No podemos devolvernos, no pueden devolvernos a Estados Unidos. El gobierno de Venezuela no nos acepta, no recibe la llamada y no podemos regresar allá. Nuestro destino es Estados Unidos y vamos hacia adelante con todo. Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país, su marcha es detenida por autoridades migratorias federales. Esta es la octava movilización de migrantes sin papeles que se organiza en Chiapas, en lo que va de 2022. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Una pausa y enseguida regresamos con las noticias más importantes de esta semana. Un saludo a todos los que nos siguen por Facebook Live. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, demandó que los manifestantes del 11J que siguen detenidos en Cuba sean devueltos a sus familias. A pocos días del primer aniversario de las mayores protestas antigubernamentales que se han dado en Cuba desde 1959, Estados Unidos declaró que todos los condenados por las manifestaciones del 11 de julio pasado deben ser liberados. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, escribió en Twitter que el régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes, 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Añadió que a medida que nos acercamos al aniversario del 11J, los manifestantes que siguen detenidos deben ser devueltos a sus familias. Entretanto, alrededor de 31 organizaciones de derechos humanos se han unido en una petición al régimen cubano para que libere a los artistas y activistas del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo, sentenciados a cinco y nueve años de prisión respectivamente. El pedido demanda a las autoridades cubanas que paren la criminalización del arte político y de las campañas de difamación en contra de aquellos que disienten del régimen. Fe de vida para José Daniel Ferrer García, libertad inmediata e incondicional para él y para todos los presos políticos antes, durante y después del 11 de julio. Libertad para el pueblo cubano, patria y vida. Después de dos visitas realizadas a la prisión de Mar Verde, la pasada semana por la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, junto al hijo menor de ambos, Ortega señaló que tuvo que regresar a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. Su hermana, Anabel Quis Ferrer, declaró. Hoy cumplimos 24 días sin noticias de mi hermano José Daniel Ferrer García. El sábado, día 4 de junio, fue la última vez que escuchamos su voz y fue bajo presiones, amenazas e interrupciones. En otro orden, de acuerdo con el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe grandemente este derecho humano universal. El informe señala que dicho resultado en Cuba es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y del Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Tory, negó que por el momento hayan planes de reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Aunque nos encantaría volver a Venezuela, no hay planes de volver. Fue la respuesta del diplomático a los rumores y versiones publicadas por varios portales de noticias venezolanos que expresaron tal posibilidad luego del viaje que realizó el citado funcionario estadounidense al país esta semana y del que dio cuenta el dictador Nicolás Maduro. Y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Según reportes de prensa y fuentes cercanas al presidente encargado Juan Guaidó, Story integró una comitiva que visitó Caracas para revisar la situación humanitaria de los estadounidenses que el régimen de Nicolás Maduro mantiene encarcelados. Entre tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este 29 de junio su último informe sobre Venezuela, en el que afirmó que continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación. Mantengo mis preocupaciones por las condiciones de detención en los centros de detención previamente administrados por los servicios de inteligencia, Helicoide y Boleita. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad dado los riesgos de malos tratos y detención incomunicada, entre otros. Lamento que ya no se permita mi equipo el acceso a estos centros ni a los centros de detención militar. Bachelet informó que entre mayo del 2021 y abril de este año, su equipo visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas a 46 mujeres. Reitero mi pedido en que todas las personas detenidas arbitrariamente sean puestas en libertad plena inmediatamente, en particular aquellas cuya detención ha sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención y Arbitraria y aquellas que han cumplido su condena o se les ha concedido boletas de excarcelación. También denunció que ya no le permiten a su equipo en Caracas la entrada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita o el Helicoide, ni a otros centros de detención militar. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Sanciones a Rusia y una advertencia a China fueron, entre otras, las conclusiones de la cumbre del G7 que se celebró en Alemania. Tras dos días de reuniones en la localidad alemana del MAU, los líderes de las siete democracias más industrializadas del mundo decidieron, entre otros aspectos, afianzar su estrategia ante la guerra impuesta por Rusia en Ucrania. Muy claramente lo que surge de nuestras discusiones, de nuestras conclusiones, es que no es Occidente el que se opone al resto del mundo, sino el lado de la paz contra el lado de la guerra. Rusia no puede ni debe ganar y, por lo tanto, nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia continuarán mientras sea necesario, decía el presidente francés. Los presentes condenaron el ataque ruso con misiles a un centro comercial en Ucrania el lunes. Estados Unidos lideró la propuesta de establecer nuevas sanciones a Rusia, secundado por el Reino Unido. La noticia se supo cuando todos estábamos en las sesiones del G7 y podías sentir que todo el estado de ánimo de la reunión se volvió aún más sobrio. Creo que la gente está sorprendida por lo que Putin es capaz de hacer, recalcaba el primer ministro británico. Condenamos estos ataques y nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos. Es importante que el mundo no pierda su atención y enfoque sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Debemos, y lo haremos, seguir comprometidos hasta que Ucrania y la democracia prevalezcan. Putin y los responsables de estas atrocidades deben rendir cuentas, enfatizaba el primer ministro de Canadá. De igual modo, los presentes en la cumbre optaron por advertir a China sobre su política en el sureste asiático, sus prácticas económicas y reclamar la presión de Pekín sobre Moscú para intentar frenar la guerra. Finalizada la cumbre en los Alpes Bávaros cerca de la frontera con Austria, los líderes del G7 comenzaron a llegar a la capital española, donde se celebrará la cumbre de la OTAN. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con las noticias más destacadas de esta semana. Sigan en sintonía con 7 en 30 aquí en Televisión Martí. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, general de división y jefe del conglomerado de las Fuerzas Armadas Cubanas, GAESA, falleció este viernes 1 de julio de un paro cardiorrespiratorio. Esta mañana falleció en Cuba el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como resultado de un paro cardiorrespiratorio. Muere el zar de GAESA, sobrenombre por el cual era conocido y mencionado a Soto Boche, el general de división cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, jefe del conglomerado militar GAESA. Calleja murió este viernes en La Habana, según una escueta nota del diario oficial Granma, que señaló como causa de su muerte un paro cardiorrespiratorio. La noticia del fallecimiento de López Calleja ha causado un tremendo impacto en toda parte, en los medios opositores, en los militares, en la gente que controla la economía, y sobre todo también, claro está, en la población cubana, que ha tomado por sorpresa el fallecimiento de un hombre que era tenido como una especie de presumible relevo, el cacique joven que estaba allí esperando a ver qué pasaba, y el hombre que se sobreentiende que tenía el control de los más importantes renglones de la economía cubana. Las frases más coincidentes en la mayoría de los artículos publicados en el día de hoy sobre la muerte de López Calleja son, hasta el momento no se conocen más detalles al respecto. La otra, según una escueta de información de Granma, la sorpresa de la noticia no ha dado tiempo a ninguna especulación. Muchas especulaciones, especulaciones hay muchas, pero lo cierto es que oficialmente se dio la noticia que murió de un infarto, y esto implica para los cubanos, o en el idioma que hablamos los cubanos, que le van a tener que dar agua al dominón, porque indiscutiblemente el control de muchas de las actividades económicas del país estaba bajo su poder. El control de la mayoría del dinero en el exterior del que disponía Cuba estaba bajo su poder. No obstante, en el día de ayer se convirtió en viral un video publicado en las redes sociales por el sobrino de López Calleja, Carlos Alejandro Halley, en el que pide libertad para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el osorbo. Mi nombre es Carlos Alejandro Halley y mediante este video quiero exigir la libertad de Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Analistas coinciden en que bajo la sombra del nonagenario Raúl Castro, López Calleja, que actuaba como principal asesor de Díaz Canel, era el hombre con más poder ejecutivo entre todos los oligarcas del régimen. Páginas digitales como 14 y medio puntualizan que la presencia de López Calleja, ex yerno de Raúl Castro, en el buro político es la más cercana que haya tenido algún miembro del clan familiar, al menos de manera formal y pública, en la cima del PCC. En otro orden, el subsecretario de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Ryan Nichols, escribió y publicó un video en su página de Twitter y dice El 11 de Jota del 2021, el pueblo cubano inspiró al mundo al protestar pacíficamente por las libertades. Lamentablemente, un año después, más de 700 manifestantes siguen detenidos y cientos han sido condenados a prisión. Acompáñanos en la pregunta de ¿Presos por qué? y pide su liberación. Entre tanto, Nelva Ismaray Ortega, esposa del encarcelado opositor cubano José Daniel Ferrer, presentó el jueves un recurso de habeas corpus en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Ya son 26 días que la familia no puede comunicarse con el líder de la OMPACO y no sabe en qué estado se encuentra. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí. El presidente estadounidense Joe Biden, al finalizar la cumbre de la OTAN, dejó en claro la posición de la Alianza sobre el Conflicto Militar en Ucrania y anunció un nuevo paquete de ayuda a ese país. Finaliza la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con un apoyo total a Ucrania. Le hemos proporcionado a Ucrania casi 7 mil millones de dólares en asistencia de seguridad desde que asumí el cargo. En los próximos días tenemos la intención de anunciar 800 millones más, decía el presidente Biden. Creo que la conclusión más importante que debe sacar Vladimir Putin de lo que ha sucedido en los últimos días en la OTAN y anteriormente en el G7 es que estamos totalmente unidos en condenar lo que ha hecho en Ucrania. Estamos decididos a hacer todo lo que podamos para ayudar a los ucranianos a repeler sus tropas, recalcó el primer ministro británico. Entre los temas centrales de la cumbre estuvo las candidaturas de Finlandia y Suecia para formar parte de la alianza. Lo más importante para nosotros es que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza. Estamos aquí para proteger a todos los aliados y, por supuesto, también a Finlandia y Suecia. Y estamos preparados para cualquier eventualidad. El secretario general resaltó que la OTAN invitó formalmente a ambos países a una revisión, un primer paso para la expansión del bloque. La migración también figuró entre los temas de la cumbre. Como saben, se ha incluido una mención significativa respecto al sur y, en especial, a la zona del África subsahariana, del Sahel, una de las mayores preocupaciones para Europa y, en particular, para nuestro país como consecuencia de la inestabilidad y los riesgos derivados de ella en cuanto a los flujos irregulares de migrantes. Finaliza de esta forma la cumbre de la OTAN, que durante los últimos dos días se desarrolló en la capital española. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí. Y así llegamos al final de 7 en 30, el resumen semanal de Televisión Martí. Recuerden que pueden estar informados en todo momento con nuestra página web, radiotelevisiónmartí.com. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!